Fausto Discotec Con el gentil auspicio de Dano Sandwich Club Angels Puerto Montt Floristería Ébano Arcángel Discotec La Serena La Noche se baila muriendo por ti Y yo la paso bailando Amando mi libertad Ya sin ti Y cuando recuerdo Tu nombre y tus besos Me río de ti Hola mis amores, aquí estamos En la octava noche de Bailando Acá en Fausto Discotec La temática del día de hoy es Reggaetón ¿Cómo estamos con la noche? Estérica, pero nerviosa y bien ¡Abuela Reggaetonera! Mira, bueno, vengo muy a Ariana Grande hoy día Con el hoyo grande Para que me digan con Nación Junior Play Muy po' buena La Alegría Esa Mujer La temática de reggaeton no me gustó mucho Pero vamos a darlo todo nomás Muy bien Victoria Beca Muy bequillí hoy día Muy reggaetonera Estupenda, estupenda, estupenda Hoy estoy caliente El recurso fácil, sin polera Esto es ser bien Maraca Esta noche voy a agarrarle Pero todo el rato el pico al Pablo Como una mujer ¡Vengo del corte, po' weón A darle todo y mazo! Nunca se vio Encuentro injusto toda esta mierda Que está pasando el día de hoy Más rato me voy a desquitar con todo Algo pasó que te llegó la Antígora Yo también vine El patrón Y es que en mi cama huele a chino Acá, empezando la noche La cortina lo está indicando Que estamos comenzando el bailando Ella no dice nada Todo se lo hace Ella inventa, weá Lo que pasa es que no puede dormir La primera pareja es John Patrick Junto a Emily Engel Un choque de negra Porque tenemos un choque de más escándalo Que suba Diego Gold A Torrella Rostro Eso no es escándalo Eso es limpiarse el camino No te escondas, Ibi Un duelo de mises Y de misters Las otras misautos Y el mister limón Sebastián y Victoria Se está limpiando el camino ¿Algo que decir? No, algo normal ¿Preparado? ¿Nervioso? Oye, los pantalones le quedan como arrollados El pantalón ¿Se te reventó? ¿O tú le hiciste los tajos? Se me reventó Empezamos con la competencia Aquí en Fausto En el bailando Temática Reggaetón Pero me tiene extrañada Mira la amarga Como aplaude Si este es bipolar Un rato se ríe Otro rato se amarga Es como un gato negro Y el hoyo negro, mira ¿Y de verdad que las negras Tienen el hoyo rojo Como viste de pana? Ah, no sé Es que con las pantas No se nota Mira la vieja Se está moviendo Se tomó un vivo profeno la vieja Mira como loco Como mueve la pobreza La Ibi se paró Como no la nominaron Harta guatita tiene el joven ahora Como en el baile De película Lo hizo todo la Sabrina La Sabrina lo hizo todo Y eso es bailar reggaetón Da ataque de epilepsia ahí Entonces estamos mal Estamos mal La Sabrina hizo todo en realidad Pablito ponente las pilas De verdad Siento que Sabrina Si lo hizo estupendo Genial Pero el compañero Nada que ver Y por más que sea uno También tiene que apoyar Su compañero Enseñarlo El show fue de la Sabrina Si Mira cara el Roque Mira tía Me aplaudió el Roque Y la gordita Sin sacarse la polera Baila como loca Mira Mira la cara de la Fran Seca Siento que lo estoy dando todo Creo que me estoy superando Con creces Y lo estoy dejando todo En el escenario Fueron la pareja Más perruera De la noche Sabrina O'Donnell Y Pablo Salvador De negra Que de negra No me lo esperaba Muchas gracias Muchas gracias Las compañeros quedaron muy conformes Con lo elegido del jurado Por lo cual es totalmente injusto No sé si se va a evaluar A uno o a la pareja Porque realmente De nuevo hizo el show La Sabrina O'Donnell Voy a seguir manteniendo Mi postura Junto al jurado Si es baile de pareja Tú no tienes por qué salvar O sea Tú dices Perreo mi hijita Lo hizo mejor Otra persona La de Bonnie J. Angel Porque lo podría haber Sabado de los primeros Maxima mira yo venía a decirle pica Choro así como de la mira Me llegué a emocionar Porque sentí que está valiendo la pena Todo el sacrificio que hago Durante la semana Los comentarios que hagan en contra Me valen mierda Acá no es concurso y mise La belleza acá es un complemento Mi amor acá se viene a bailar Se hizo la lista negra Fue el piso Otra vez me volví a azotar los cocos Y aún así me fui cagando Te cagaste porque te fuiste Menos mal que no te fuiste negra Pero lo viste todo Y tú debía haber sido salvada Por el jurado Cuento injusta la eliminación Yo creo que haber seguido A la Victoria Fantini Porque fue Pau Pérrimos Un show que dio cuenta Yo creo que la Por lo que haber seguido La eliminación Ha sido Victoria Fantini Totalmente En los shows Fome Te lo juro que al jalar Me hubieran nominado Porque me hubieran quedado Todas negras Pablo Salvador Se fue dos veces Sin nadie Y ahora A mí Que hoy día Mi pareja Está enfermo Y está Igual que esta El chava Que a mí me han asaltado Y he llegado con el patitito Y he llegado a trabajar igual Porque aquí en Fausto No hay enfermedades Ni nada Yo no permitía Que mi pareja Le viniera a hacer show Ni que la viniera a palabrear Después por Por YouTube Ni nada de eso Ayer casi Lo sacaba la chucha Pero le alcanzó a arrancar Pero yo tengo entendido algo Yo tengo entendido algo Que también estaba La Nayib Reina Y la Nayib Reina está aquí Sí Pero es que la Nayib La Nayib no tiene un problema La Nayib no tiene una enfermedad Yo sé que tú tienes un tajo Y te pegaron un sablazo Pero a lo mejor Te querían despostar Pensar que eres un cerdo A usted le pica algo Que hay gente que baile Y más encima Se puede salir sin polera Como el Diego O otras personas más Lo siento Él se maquilla abajo Él se maquillaba acá antes Él escapó solo Él quería algo conmigo Y como yo no le di la pasada Parece que por eso me atacó Yo vine a bailar No vine a huéllar Así que si quieren huéllar Huéllen afuera No aquí adentro Yo no comparto con él Yo no lloro con gente Que ni siquiera tiene lágrimas De cocodrilo Yo reacciono Antes lo que dicen de mí Porque yo no he molestado a nadie Yo he escuchado hablando Huéllas de la gente Y yo reacciono Así que asuman las consecuencias No venís como cualquier cosita Ropa americana Mil doscientos pesos Estamos ok Estamos soñados Estamos estupendas Si sacamos la cuenta ¿Cuánta plata gasté yo con el Raúl? Trecientos cincuenta pesos En la feria usada ¿Cómo va tu romance? No, la cuenta Ru va muy buena Vamos por el carnet Esta quiere los papeles El maricón El dueño de la discoteca de La Serena Dijo que la semana pasada Había traído las papayas Y era una mentira Te escuché Te escuché Que me estáis sabiando ahí Que yo no te había traído las papayas No me las saquites por hueón Ándate cabrito Mira me trajo las papayas De mil quinientos pesos Podría me traer Esta y un tarro con jugo Me tiro el odiso Justicia divina Mientras papayas La liga se levantó temprano A las ocho de la mañana A cortar las hueá A meterle agua Azúcar Azúcar Y todas las caras El rol de papaya Se lo ganó Esta hueá se tomó el after Voy a darse la zorra A todos los culiados Ay que flight Este concha es su madre Y eso que es dueño del local Ay palmera cuchufli Maní marquillo Churro 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 Palmera Churro Churro Palmera Churro Hay bola de fraga Y relleno de churro Hay churro Y relleno de churro Estoy pero para vender cuchufli En Pucón La Victoria Fantini dice Que yo le ando robando Sus tallas magistrales Cuando esa maraca Jamás Ha hecho un buen chiste Jamás Cuando el tío Entretenía Le cuesta un poco El café concert Te lo digo a ti Todo ya Con todo el cariño El mundo Porque somos amigas Y te hablo así Para que me entiendas Pero de verdad Yo jamás Nunca Te he copiado una talla Bueno aquí estamos Terminando la octava noche Noche de reggaetón Hoy día no tengo nombre Porque no se me ocurrió nada Porque vengo de un máximo De Casablanca Y vengo Para pasar mierda de vaca Así que chiquillos Los espero La próxima semana Acá En tras de cámara En Bailando En Fausto Discoteca Y ahora paso bailando Cantando Lo rando Santo Sin ti Y todo así Imaginando Que paso Mis noches Se bailan Muriendo Por ti Y yo la paso Bailando Amando Mi libertad Ya sin ti Y cuando recuerdo Tu nombre Y tus besos Me río de ti